Esta mañana han salido la información que tengo de la dirección de transporte, que fue todo normal y están en viaje. Bien, por supuesto si tuvieran que tener una asistencia médica, ¿está previsto? En el mismo colectivo va un enfermero personal del SAME, con equipamiento, con oxígeno, con todo lo necesario para una atención primaria, si alguien se descompone, que la altura vos sabés que a algunos los afecta y a otros no, hasta que uno no viaja a la altura no sabe cómo le va a ir. Y vamos a poner a partir de hoy un puesto acá en Plaza Belgrano, vamos a ver si la lluvia nos permite también para tener inscripción, pero ya a partir de hoy va a haber números telefónicos y sitios web para inscribirse. Se inscriben en función de la demanda, se verá a qué día pueden viajar, porque por ejemplo uno puede inscribirse, si quiero viajar el miércoles, y a veces el miércoles ya hay inscritas urgentes suficientes, hay que acordarse que son 58 pasajeros por colectivo, pero como va el enfermero, va un guía, digamos son aproximadamente 53 personas las que viajan. ¡Gracias!